Oye, vamos a hablar con dos de ellos, con Eneco Montero y con Maite Couto. Bueno, saludamos ahora primero a Eneco Montero, que fue participante en FNL Euskadi con el colegio Castellueta, después estudió ingeniería y ahora ha montado su propia empresa. Y es nada, hace un tiempo se reenganchó como voluntario y ahora es jefe de árbitros del torneo vasco. Arachal León, bueno, con Taigo en Eneco, su experiencia, cuéntanos cómo vives desde esa faceta tuya todo esto, todo el FNL Euskadi. Sí, bueno, la experiencia, como has dicho, viene ya de hace muchos años, empecé participando y luego al final es una experiencia que te engancha y una vez que por edad no puedes participar decides cambiarte un poco de bando para poder apoyar a las nuevas generaciones a que sigan participando y se puede llevar a cabo el torneo porque al final eso, lo que decía, engancha bastante y entonces a mí en concreto la parte que más me llamaba la atención era la de la parte del robot y entonces me enganché por la parte de árbitro. Y entonces tras estar algún año arbitrando, ahora que ha crecido el torneo, sí que puedo ser responsable de árbitros y bueno, disfrutar la experiencia desde los diferentes puntos de vista. Eneco, otra preguntita, pero muy en corto, ¿alguna anécdota así divertida que durante estos años hayas tenido? ¿Alguna anécdota divertida? Sí, por favor. Bueno, lo principal es disfrutarlo. La anécdota con la que más me llamó la atención fue que la primera vez que fuimos a participar el robot al darle para qué empezar a andar, después de haber estado muchos meses trabajando, se quedó bloqueado y no pudimos hacer nada en la primera ronda. Y bueno, sin más, es una anécdota curiosa que al final es que no pasa nada. Hay que disfrutar la experiencia y luego, como hay más intentos, pues tampoco es el fin del mundo. Es que, Ricasco, íbamos a hablar también ahora con, porque tenemos con nosotras a Maite Couto, que al igual que Eneco también fue participante en FLL Euskadi con la Salle Berrospe de Anduain. Después estudió la carrera de biotecnología y ahora es docente en Mondragón Universitatéa y también responsable de jueces del torneo de Mondragón. Maite, ¿qué se siente al participar en FLL, tanto como participante y como voluntaria, o sea, dos facetas? Pues engancha. Yo creo que Eneco y yo somos la prueba. Al final todo el mundo que lo prueba, vuelve. Y ya es en un rol o en otro que la gente sigue volviendo. Lo vuestro es vocacional, Maite. O sea, yo, no sé, admiro, ¿no? Lo que hacéis, cómo lo hacéis, lo que transmitís, porque es muy real, ¿no? Es muy verdadero. Es que yo diría que al final el concurso lo que consigue, o sea, su objetivo es fomentar la ciencia y la tecnología entre los jóvenes y yo creo que luego realmente eso se consigue. Y se ve que los chavales y chavaras que han pasado por el torneo, pues luego acabamos en este tipo de trabajos más orientados. Incluso que estudiamos ese tipo de carreras. Entonces yo creo que es muy positivo. Bueno, pues Maite y Eneco, es que ricasco a los dos. Recordar que a las cinco estamos ya con la entrega de premios de los trofeos, que ya tenemos unas ganas locas. Ya te veo algo que tú también, Maite. Perfecto, es que ricasco. Y a ver si el año que viene nos vemos in situ. Estamos ahí físicamente muy seguro. Y recuperamos todo lo anterior. Es que ricasco. Soy ahí. Es que ricasco. ¡Qué darte! ¡Abor, abor! ¡Abor! ¡Abor! ¡Abor!